¿Qué pasa con la matanza de la provincia de Buenos Aires? Es lo que decidieron los matanceros, que realmente ellos viven muy cómodos con los gobernadores peronistas, lo que creo es que deberíamos parar un poco el tratar de que a Rodríguez Larreta le saquen presupuesto, porque Rodríguez Larreta vendió hasta ahora 208 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires y temo que venda toda la ciudad. Entonces, cuidemos un poco a Rodríguez Larreta porque se vende todo eso. Y se lo vende a los privados, está complicado. Le encanta poner el cartelito de venta. De venta, sí, sí. Cuidemos eso porque si lo seguimos atosigando va a vender hasta... Sí, no lo forcemos. No lo forcemos. No, pero no es patrimonio del Estado de la ciudad de Buenos Aires. También, pero el Consejo de Liberantes puede ir a la ciudad, también la municipalidad. Se llama legislatura ahora. Bueno, yo le digo a los... Sí, sí, paremos. A Cretina, paremos de frenarlo a... Porque va a seguir vendiendo la red. Va a vender hasta el par que está de febrero, ¿eh? No. Bueno, qué sé yo, no sé, está desesperado el tipo, necesita plata. Bueno, digo yo, esto es una advertencia al gobierno de la nación. ¡Gracias! ¡Gracias!